Amigo Fretal Acaba de llegar esta guitarra para trabajar en el estudio y calibrar la hija a Cheveres de la serie, una colección, perdón, de Time Back Table, Razor Back Así que, como es la guitarra de Time Back Table, vamos a hacer un río, que lo caracteriza De hecho lo sacaron, cual es Parte de riff suena chevere, tiene buen cuerpo Y parte de sordos voy a hacer un ejercicio que usualmente trabaja en mis clases Entonces, como de verdad ya saben que la guitarra se presta para todo Team Guitars